Zumbiéndome guaro y yo pasándote el humo, en taxi pa' tu casa, pa' la 3-0 He querido volarte, pero soy yo contigo ¿Quién será que te queda lo que hiciste conmigo? Nada parece ser y tú me dabas sin cuenta ¿Quién se queda en el culpado mejor? No, 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 no. Dej centimeter, só me preparar y fija la vida Y lo próximo es fácil, contigo sure Me enfrentaré tu pensar y te quiero ver Yeah, 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 yo no, 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 no Buena noche, buena noche, buena noche mi vida en Brasil Saludos a mí por puta que 그� will vivirlo ¡Suscríbete al canal!